Con gran éxito se está desarrollando el curso Taller Práctico de Estampado Artesanal dictado por el pintor Carlos de los Santos, gracias al CAZ Municipal a través del Departamento de Bienestar Social. El mismo está siendo dictado en el piso bajo del parador turístico. Hoy visitamos a los participantes. Pudimos observarlos muy concentrados, realizando cada uno de sus trabajos. Sobre este taller práctico de estampado, nos brindó mayor información Carlos de los Santos, maestro facilitador del taller, quien nos supo comentar del desarrollo del mismo. Y mire, el taller se está desarrollando con trabajos muy bonitos, muy fáciles, sencillos de hacer. Lo que yo les dije, ¿no? Les dije de un comienzo, mi taller es práctico, es fácil y sencillo de trabajar. Y le digo que he tenido muy buena acogida y, bueno, la próxima semana vamos a dar apertura a un nuevo taller con los mismos días de enseñanza y algo muy importante, por favor, teleaudiencia, algo muy importante, no se olviden. Me dio muchísima tristeza, han venido varias personas, muchas personas, pensando que el taller es gratuito. Por favor, amable público de Arenillas, el taller es gratuita, la capacitación, la enseñanza. Eso está a cargo del municipio de Arenillas. Pero más no los materiales, como en cualquier otro taller, los participantes necesitan sus materiales. El costo de los materiales es de 25 dólares. Se les va a dar 8 pinturas, 8 jeringuillas, 4 telas y un pincel. Eso le va a servir para trabajar toda la semana. ¿Sí? Y pues nos lamento mucho las personas que lo han... ¿Cuánto costo? El costo de esos materiales es de 25 dólares y cuando se les entrega los materiales no se les pide que lo paguen al contado. Páguenlo por partes. Hagan cuenta que van a pagar 5 dólares por clase, amigo. Los materiales ya son para el participante y se van a llevar todos sus trabajos. Y la pintura, otra les doy mi palabra, les va a alcanzar para que hagan más trabajos en la casa. Mañana vamos a clausurar el taller con todos los trabajos que han realizado mis alumnas. ¿Dirigido a quién nomás es este curso? Miren, el taller está dirigido a toda la población en general. Yo en la tarde tengo una señora que tiene más o menos 70 años. Está trabajando muy bonito. La edad no tiene límite. Y para los niños, desde los 9 años, miren, hago un hincapié si no es quitarle mucho su tiempo. En este lugar, no sé, no tengo, no he tenido acogida de los niños. Los niños no tienen que comprar sus materiales. No tienen que comprar sus materiales. A los niños, nosotros los capacitamos, le enseñamos una clase, un taller, le damos todos sus materiales y el niño se lleva su trabajito hecho. Nosotros le brindamos todos los materiales que usen. Se les enseña cómo matizar, cómo combinar, cómo usar la pintura para tela. ¿Y cuánto les cobramos a los niños? Por cada clase, el niño puede venir a las clases que desee. Cuesta cuatro dólares, incluidos todos los materiales. Invito a los papás, por favor, que envíen a sus niños a que hagan algo muy bonito. Además, pudimos conversar con varias de las participantes, quienes señalaron que están muy a gusto y que es muy importante estos conocimientos que imparte el profesor. Mantiene un poco la mente ocupada, las destrezas. Incluso aprendemos cosas muy bonitas para nuestra familia, nuestros sobrinos. En mi caso, mis sobrinos, yo les puedo regalar algo que yo he hecho con mis propias manos. Las técnicas del maestro son muy buenas. Es muy importante aprender cosas nuevas. Niños, incluso hay una niña que está aquí en el grupo que el día de hoy yo le puse mucha atención y la vi que estaba aprendiendo muy bien. Hemos hecho lo que es girasoles, frutas. Ahora estamos trabajando con lo que es un dibujito infantil. Que es bonito y una parte se entretiene aquí uno y saca habilidades donde uno no las tiene. A las personas que no han participado esta semana. Que se acerquen esta semana que viene, que es bonito y uno aprende a matizar, a colorear. Cosas importantes en lo que es la pintura y de paso vienen a distraerse y a conocer a personas.